Relacionado con la misión de Progupada, que era salvar los países occidentales, como él lo escribe en su canal mantra. Ahora mismo, con el tema que está sucediendo, la crisis de salud y tal, he visto que algunos templos están realizando ceremonias de fuego ofrecidas al señor Nelson Hadeba para protección de todos los devotos. Sí, sí, claro. Y quisiera escuchar, de parte de su santidad, cuál es la perspectiva que usted tiene acerca, en este momento beneficio a todos los demás. Yo creo que sobre un fuego que hace el señor Nelson Hadeba, claro que el señor Nelson Hadeba es Krishna, es nuestro protector siempre, pero pensar que, sí, si un devoto se siente inspirado a hacer un sacrificio de fuego, Prabhupada no hacía muchos sacrificios de fuego, pero yo creo que lo mejor que yo puedo hacer, ya que sabemos, más o menos la ciencia es cierta, sabemos que ese virus va a pasar, ya está pasando en varios lugares, ojalá que pase. Entonces, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es cantar Hare Krishna en el Mahamantra sin ofensas, tratar de avanzar espiritualmente para que cuando acabe el virus, yo tenga más pureza, más potencia para salvar más almas. Gracias. Gracias.